Oiga Arki, ¿a que no puede recrear la casa de Vegeta777 en la vida real? Nos pusimos manos a la obra y este es el detalle. Digo, perdón. Y estoy seguro que podré recrear cualquier... Y estoy seguro que podré... Arki, lo reto a que haga la casa de Iron Plate, pero primero déjeme regalar... Si quieres construir conmigo, únete a mi servidor de Minecraft con el link que está en mi perfil. Revisaré todas las casas que hagan ahí y saldrán en el video. Aquí tenemos... Aquí tenemos esta casa que... No sé en qué estaba basado para construir. Si vives en una casa como esta, estoy seguro que... Estoy seguro que... Pero eso como arquitecto... ¿Ven? Por eso... Por eso como arquitecto... ¿Les gustó? No. ¿Les gustó? Al igual que las demás construcciones. ¿Qué otras cosas quieres que hagamos? ¿Qué otras casas quieres que hagamos? Claro que sí. Acompáñame. No. Otra vez. Usando de referencia esta fachada. Esta fachada. Y quedó así. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Otra vez. Aquí tenemos la casa que anteriormente hice en un fotorrealismo de Vegeta 777. Como este. Pude obtener la respuesta. Aquí la tienen. ¿Qué?